El segundo debate presidencial será un encuentro inédito con público participativo y una moderación que privilegiará la interacción de la audiencia con la y los contendientes. Con la temática México en el mundo, la y los candidatos responderán los cuestionamientos realizados por la ciudadanía el próximo 20 de mayo en la ciudad de Tijuana. Primero, la o el moderador dará la introducción al debate durante un minuto. Después, iniciará el ejercicio compuesto por tres bloques con dos segmentos cada uno. El primer bloque abordará el subtema Comercio Exterior e Inversión. El primer segmento de este primer bloque comenzará con una pregunta planteada por una o un ciudadano del público en 30 segundos. Cada una de las cinco candidaturas responderá directamente a la o el ciudadano durante un minuto sin interrupciones. Enseguida, la y el moderador plantearán preguntas de seguimiento a cada contendiente con el objetivo de ahondar en los temas. La y los candidatos tendrán dos minutos para responder a los cuestionamientos de la o el moderador, pero ninguna respuesta debe ser mayor a un minuto. Durante las preguntas de seguimiento, cada candidatura tendrá dos réplicas o contrarréplicas de máximo 30 segundos cada una. El objetivo de esta dinámica es la generación de un contraste real de hechos y propuestas. El segundo segmento iniciará con un cuestionamiento planteado en 30 segundos por una persona del público. Entonces, la moderación dará la palabra a cada candidatura para desarrollar una discusión libre. Cada participante contará con una bolsa de tiempo de dos minutos y medio en participaciones de hasta un minuto, para incentivar el intercambio de ideas. Este esquema de dos segmentos también se realizará en el segundo bloque con el subtema Seguridad fronteriza y el combate al crimen transnacional, y en el tercer bloque donde se abordarán los derechos de los migrantes. Al concluir los tres bloques, cada candidatura tendrá un minuto para realizar una intervención de cierre. Finalmente, la o el moderador realizará la clausura del debate durante un minuto. Con este formato inédito, el INE busca privilegiar la participación ciudadana y promover un voto libre e informado. ¡Suscríbete al canal!